¿Notas que ella se está alejando? ¿Ya se fue de tu vida? No hagas nada. No hagas nada que ella volverá a ti. ¿Y cómo? Te lo cuento en este video. Recuritas, bienvenidos a mi canal. Soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia Kali Homero Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante pero antes te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo ahora mismo y también puedes seguirme en Facebook, Instagram y Tik Tok a arroba KaliHomero y Romance. Ahora sí, sin más que decir comencemos con el súper videíto del día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de cómo hacer que esa mujer vuelva a ti sin hacer nada. Sí, recuritas, así como lo oyen y es que generalmente cuando una mujer se va de tu vida lo primero que quieres hacer es precisamente hacer un millón de cosas para hacer que vuelva. Pero como te habrás dado cuenta la mayor parte de veces mientras más hagas menos vuelve. Mientras más hagas más se aleja. Y entonces el día de hoy te propongo una solución muy práctica, muy sencilla para que esa mujer vuelva a ti y por supuesto tú tú no tengas que hacer nada. Y bueno, por supuesto esto de no hacer nada suena bastante como que te puede causar casi un desmayo de susto y dices Kali, pero como si no hago nada, va a volver. Y es que quiero que entiendan algo. Normalmente ¿cuál es la dinámica? Ella termina contigo tú no quieres terminar entonces tú lloras sufres, te desesperas o cualquiera que sea tu reacción pero generas una reacción de desesperación. ¿Por qué? Porque ella no se vaya porque no quieres alejarte porque quieres atraerla de regreso de inmediato y comienza entonces la gran lista de todas las cosas que tú vas a hacer y decir para tratar de traerla de regreso a tu vida. Y efectivamente haces todo pero mientras más haces como te decía al inicio menos vuelve. ¿Y por qué crees que menos vuelve? Porque simplemente esa persona primero ya sabe y espera que en cuanto te diga quiero terminar tú le supliques y le robes y le implores de que no que no terminen y bla y bla o sea ella se sabe ese cuento y ya sabe lo que te va a decir también en cuanto tú le empieces a decir miles de cosas y miles de razones por las que no deben terminar. Ella ya tiene una respuesta para cada una de esas cosas para decirse a sí misma y bueno a ti también las razones por las que sí deben de terminar. entonces mientras tú más y más y más haces lo único que estás demostrándole a ella es que ella no necesita volver porque el día que ella quisiera en el hipotético caso que quisiera que ella dijera ah no sí creo que me equivoqué quiero regresar ella sabe que como estás sufriendo tanto por ella te estás arrastrando tanto y estás haciendo tanto ella puede volver en cualquier momento porque tú vas a estar ahí para ella. ese es el mensaje que tú transmites te necesito tanto que el día que vuelvas aquí estoy y tú vas a decir Kali pero eso es lo que yo quiero que ella sepa yo quiero que sepa que aquí estoy que cuando quiera volver aquí estoy bueno mientras más le demuestres esa necesidad ella menos va a volver con todo lo que haces más la vas a agobiar la vas a angustiar o más le vas a dar la tranquilidad de no me hace falta no lo necesito puedo ir a hacer y deshacer que cuando vuelva él va a estar ahí entonces si lo que quieres es hacer que ella regrese a ti lo primero que debes hacer es dejar de alimentar su ego es decir dejar de hacer todas esas cosas que estás haciendo ahora que le están demostrando que el día que ella quiera ella tiene la sartén por el mango y puede volver cuando se le dé la gana y si no se le da la gana también no vuelve quítale ese poder ¿cómo le quitas ese poder? obviamente dejando todas esas actitudes de lado actitudes que además también la pueden estar hostigando incomodando molestando porque no le están dando la libertad de ella poder procesar esta ruptura de la manera que ella quiera y es que aunque ella sea la que haya terminado quiero recordarte que igual la ruptura es un proceso a uno le afecta más que al otro pero es un proceso entonces tienes que darle tiempo y espacio para que ella también se haga cargo de su propio proceso de sus propios sentimientos de la ruptura y obviamente tú también entonces mientras más lo sigues peores entonces Kali ¿cómo hago para recuperarla? muy sencillo si notas que ella se está alejando de ti se está distanciando o ya de por sí te terminó déjala que se aleje no le supliques no le llores no vayas detrás de ella no le implores no te arrastres no le ruegues nada déjala casi casi haz como que no te importara déjala partir ¿por qué? porque de esta manera de alguna manera como que la vas a desestabilizar y ella va a decir ¿qué pasó? ¿me estoy alejando? ¿a él no le importa? le acabo de terminar como que no le está interesando ¿qué está pasando aquí? ella misma va a comenzar a cuestionarse el ¿qué está pasando? y ese cuestionamiento es lo que le va a llevar a ella también a replantearse la situación respecto de esa ruptura o esa distancia que está tomando porque a veces sí no es que te terminó simplemente se está alejando está cambiando de actitudes entonces quiero que sepas de que esto trabaja a tu favor ¿por qué? porque normalmente cuando una persona termina con otra ¿verdad? lo primero que buscas es seguir con tu vida pero si en el proceso de seguir con tu vida ves que tu distancia o tu ruptura no está teniendo el impacto que tú creíste que iba a tener entonces te comienzas a cuestionar cosas como ¿será que yo no era tan importante para él? ¿será que no estaba enamorado de mí? ¿será que ya no le gustó tanto? ¿será que estoy tomando la decisión correcta porque a lo mejor cuando quiera volver ya no hay vuelta atrás él ya me olvidó como que lo veo muy tranquilo y en ese en ese momento que ella se pone a pensar es cuando van a venir las ideas donde ella se va a replantear ¿realmente esto era lo que yo quería? ¿realmente esto es lo que necesito? y por lo menos va a tener la oportunidad ella de darse ese tiempo y ese espacio para replantearse la situación con ella misma es ahí donde a ella le entra un poquito el temor de no entender qué está pasando de no entender por qué no le suplicas por qué no le ruegas por qué no vas detrás de ella y si ya lo hiciste de ver por qué dejaste de hacerlo incluso se va a empezar a cuestionar si es que a lo mejor tú estás siguiendo tu vida sin ella y a lo mejor ya no te importa tanto que ella esté en tu vida y obviamente más allá de si esto es verdad o mentira lo importante aquí es ella todo todo este despertar de emociones sentimientos y pensamientos que se dan qué es lo que le van a llevar a ella como te decía a replantearse la situación y ojo todo esto sin que tú hagas nada por supuesto suena más fácil de lo que es porque no es tan fácil el quedarte haciendo nada y quedarte dejando que esa persona se aleje cuando lo que tú quieres es que vuelva pero es importante y es necesario además que te recuerdo que no es que te quedes haciendo nada te quedas trabajando en ti mismo en superar esta situación porque cuando ella decida volver la meta no es que encuentre la misma persona es que encuentre esa persona mejorada superada a una persona que ya no esté desesperada por ella y necesitada de su amor sino una persona que esté interesada en ella e interesada en continuar su vida al lado de esa persona una persona que se ama que se respeta que se valora y no una persona que se arrastra y que todo lo que hizo en ese tiempo fue esperar a que volviera su ex como te das cuenta esta es tu oportunidad de empezar todo de nuevo todo de cero trabajar en ti amarte valorarte recuperar tu vida y respecto de ella no hacer absolutamente nada simplemente dejarla a ella que sola evalúe y se dé cuenta de lo que hizo y si realmente lo que hizo es lo que quería hacer porque de tu parte tú sigues ahí pero no arrastrándote por ella porque de tu parte esa ruptura o ese distanciamiento no tuvo el impacto que ella quiso que tuviera ¿y por qué? porque ella es importante en tu vida pero no es indispensable entonces tú le vas a demostrar con esa actitud de que en primer lugar ella no es el centro de tu vida tú puedes seguir tu vida sin ella si quisieras segundo de que si ella tomó la decisión de alejarse o de irse ella es libre de hacer lo que quiera y eso a ti no te afecta porque en realidad lo que tú no vas a permitir es que cualquier persona este entre y sale de tu vida como se le dé la gana porque tú te amas porque tú te respetas porque tú te valoras y porque tú lo que quieres es una persona a tu lado que tenga la decisión y la buena predisposición de estar contigo y no una persona que no tenga la seguridad de lo que quiere tener contigo entonces en el momento que tú te muestras así sin lugar a duda marcas la diferencia porque los seres humanos estamos acostumbrados a que si todo parece que va bien y de pronto nos terminan nuestra reacción instintiva natural es no quiero terminar por favor no me termines pero al final del día cuando una persona se choca con alguien que no hace eso simplemente te deja ir te deja a tu decisión es en ese momento cuando te desestabiliza un poco y dices ¿y ahora qué? ¿será que estoy tomando la decisión correcta? y es en ese momento que ella se replantea las cosas y decide volver contigo así que no tengas miedo a tomar esta decisión yo sé es muy dura a veces y un poquito así como que no nos sentimos tan seguros de hacerlo pero te garantizo que los resultados son maravillosos si ella se quiere ir déjala que se vaya no le ruegues no le supliques trabaja en ti que eso la va a hacer sentir a ella el golpe digamos de tu indiferencia que es lo que la va a hacer recapacitar de si realmente tomó o no tomó la decisión correcta así que recoritas esto ha sido todo por el día de hoy me despido pero por supuesto antes paso los saluditos del día de hoy y los saluditos van para programa prensa para Non Non para Sergio Heylander para Jorvi Roque para Chipotle enmascarado Daniel Loera José Martínez Alex Márquez Sergio Martín y Víctor Vázquez muchísimas gracias por comentar en los videos sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos y por supuesto si aún no te has suscrito al canal recuerda que puedes hacerlo ahora mismo regálame un me gusta comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook Instagram y Tik Tok arroba Cali Amor y Romance los quiero muchísimo bye bye Gracias por ver el video.